Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó a un personaje que se arrodilló ante él y le dijo Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá Jesús lo siguió con sus discípulos Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hace 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto Pensando que con solo tocarle el manto, se curaría Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo hija, tu fe te ha salvado y curado En aquel momento, quedó curada la mujer Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo Fuera, la niña no está muerta, está durmida Se reían de él Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso de pie La noticia se divulgó por toda aquella comarca Toda la palabra de hoy, en este lunes, que la iglesia nos anuncia, es fantástica Y nos habla de la intimidad Nos habla de un matrimonio Un matrimonio nuevo Una boda Algo que nos sobrepasa Dice la primera lectura, famosa, del libro del profeta Oseas Yo la cortejaré Me la llevaré al desierto Le hablaré al corazón Y me responderá allí Como en los días de su juventud Como el día En que la saqué de Egipto Aquel día Oráculo del Señor Me llamará esposo mío No me llamará ídolo mío Me casaré contigo En un matrimonio eterno Me casaré contigo En el derecho En la justicia En misericordia Y compasión Me casaré contigo En fidelidad Y Te penetrarás Del Señor Al desierto, hermanos Esta semana Es un desierto Lo hemos visto Lo hemos visto El sábado También ayer De una cierta forma, ¿no? Es el desierto El lugar donde el Señor Se casa con nosotros Donde el Señor Renueva La alianza con nosotros Todos los días En el desierto El Señor Se hace presente A nuestra vida Habla a nuestro corazón Por eso Echa toda la gente Porque el Señor Es el único Que ve en un muerto Alguien que duerme Él Sabe Quien lo toca Él tiene Una capacidad Que nadie tiene De entrar En intimidad De De unirse Porque Con esta mujer En un cierto sentido Se ha unido, ¿no? Le ha dado Espiritualmente Por supuesto Le ha dado Su espíritu A través de su manto El manto Que es una imagen Que hemos visto Muchas veces Importantísima Que es la Shekinah De Dios Que se refiere El manto También A las bodas ¿No? El baldaquín El manto Que utilizamos En las celebraciones De las bodas Durante la bendición La Shekinah Que también Cubre El altar Donde se Donde se celebra La Eucaristía En los altares Antiguos ¿No? Barocos Por ejemplo En San Pedro O Los lechos Las camas Nupciales Antiguas ¿No? Tenían este Baldaquín Este manto Dice El manto De Dios Cubría La tierra Ayer En la En las En el oficio De lecturas El Salmo Decía Exactamente Eso Señor Mío Bendice El Señor Alma mía Señor Dios mío Cuanto eres Grande Revestido De majestad Y esplendor Envuelto De luz Como de un manto Envuelto De luz Esta luz Que es la luz De Pascua De la que habla El profeta Osea El manto Es la luz De la Pascua La luz Que permite A los ojos De Cristo Ver Donde nadie llega Entrar En una intimidad Donde Ningún Hombre O mujer Puede entrar Pensaba Me viene a la mente Como Estas imágenes Nupciales Nos acogen En esta semana Me venía a la mente Cuantas veces Sobre todo Las mujeres ¿No? Están Decepcionadas Muchas veces Por su marido ¿No? O las novias ¿No? Por su novio ¿Por qué? Porque no la entienden ¿No? Porque no saben Percibir El cambio De hormonas Las situaciones Las dificultades Una mujer Es mucho más Complicada Podríamos decir así ¿No? Sensible Tiene una Naturaleza Diferente De la del hombre ¿No? El hombre Si quiere Es más grueso Es más Superficial Muchas veces No todos Yo no quiero generalizar Pero Estoy pensando Cuantas crisis Matrimoniales Derivan Nacen Exactamente Por ese asunto Que la mujer Se queda decepcionada De la poca Capacidad Del marido De De entrar En sus territorios Psicológicos Sentimentales Humorales Eso se refleja También Cuando se unen Sexualmente Porque claro La mujer Tiene allí Muchas veces Algún Alguna reserva ¿No? Se Se defiende No confía No se entrega Completamente No puede acoger Completamente A su marido Porque Porque tiene Porque tiene miedo Porque ha sido Decepcionada Porque se encuentra Débil Y no puede No puede Apoyarse En quien Está a su lado Pero no la entiende Eso es Muy profundo Eso ocurre Y son neurosis En los novios Muchísimos Y no estoy hablando De la relación sexual Por supuesto Pero la relación Sentimental Que se hace Demasiado A veces Demasiado Exigentes Demasiado Demasiado Prostrados El uno El uno Hacia el otro Esperando Lo que solamente Cristo Puede dar Esta mujer Tenía un flujo De sangre Es decir Estaba perdiendo La vida Prácticamente Era muerta Impura Las menstruaciones Las reglas Son impuridad En Israel Y esta mujer Llevaba Doce años De impuridad El número doce Es importante Las doce tribus Entonces Esta mujer Tiene también Es también Imagen Del Israel Impuro Pero también De los doce apóstoles También impuros Muchas veces De la iglesia De nuestras comunidades De nuestra familia Si quieres Doce Como La edad Donde Los jóvenes Hebreos Llegaban a la madurez Digo todo eso Porque Esta mujer Estaba Impura Separada No podía Tener relación Lo que estaba Diciendo antes Una mujer Una esposa Imagen De una esposa Imagen De la esposa Que aparece En la primera lectura En Osea Hemos leído Todos Y vamos a leer Antes La mayoría De vosotros Lo conoce Está hablando De Israel Que es una esposa Adúltera Una esposa Impura Una esposa Una esposa Que ya no tiene vida ¿Verdad? Como esta niña Que se ha muerto Que Y sabéis Morir Sin haberse casado Sin haber Florecido Era una maldición Terrible Por aquella casa ¿Qué quiero decir? Quiero decir que Estamos en el desierto Y no tenemos vida Pero exactamente Allí donde nosotros No tenemos vida Exactamente donde Nadie Nos puede Consolar Exactamente donde Nadie Puede Llegar A lo más profundo De nosotros Y Y el desierto Las situaciones Difíciles Las situaciones Donde no tenemos Nada donde apoyarnos El marido Es así La mujer Es así Los hijos Ni hablar Los compañeros Del trabajo Las amigas Los amigos Los parientes Los padres Hay muchísimas cosas Que hacer Hay ¿Cómo decir? Son Hay Cosas que hacer Tareas Empeños No sé En el trabajo En la familia No hay descanso Es un desierto No sé A mí lo que me llamaba La atención Más que todo Lo repito Hoy en este lunes Es este aspecto De De intimidad Pero La intimidad Vista de otra forma La intimidad Vista como Lo que Tú y yo Tenemos Más íntimo Donde nadie Puede llegar No solamente La intimidad Que nosotros buscamos En la oración En momentos De De intimidad Con Cristo ¿No? Delante del sagrario Eso es un aspecto Yo estoy hablando De una intimidad Ontológica Para decir así Una Una Intimidad Que es La condi Que es una condición De todos nosotros Que es una realidad Que nos pertenece Un territorio De nosotros Tan íntimo Tan profundo Y tan oscuro Donde En principio Nosotros Ni nosotros Nos entendemos Ni nosotros Podemos con nosotros ¿Verdad? Cuando cambia de humor Las mujeres Cambian de humor Cuando Cuando tú Te ves Incapaz Te ves Limitado Allí Allí En la En tu intimidad Donde El miedo Y Y el pudor Mismo El pudor Bueno Ahora no entro En este En este aspecto Que también sería Muy importante Porque el pudor Está ligado A toda A toda esta palabra El pudor De una mujer De un De un De un hombre De una chica Está ligado a eso Porque tú tienes Secretos Nosotros tenemos Secretos Nosotros tenemos Una intimidad Que es No solamente Que es solamente Para Cristo Tengo que decirlo Es solamente Para Cristo El marido No puede entrar No es que No puede No puede Porque no puede Porque no es Su lugar Hay una parte Del alma Hay una parte Íntima Tuya Y mía Donde se Sembra la vida Donde Cristo Llega Y da la vida Y entrega la vida Y Y destruye La muerte Es la parte Obscura La parte Que te entristece La parte Donde surgen Estos cambios De humores Que no puedes gobernar Donde salen Tus pecados Donde salen Mis pecados Allí En el fondo Del corazón Donde Envidiamos Somos celosos Todo eso Allí En este En este pozo Al fondo Al fondo Al fondo De este pozo Donde Donde sí Donde el Señor Solamente el Señor Puede llegar El fondo De nuestro corazón Que aparece Cuando Estamos en el desierto Es nuestro corazón Allí Nos habla el Señor Allí El Señor Se casa con nosotros Y Trayendo Consigo La fidelidad La justicia La misericordia El amor La incorruptividad El eterno Lo que no pasa La plenitud El cumplimiento Todo lo que tu corazón desea Porque ¿Cómo te cura el Señor? ¿Cómo cura el Señor a esta niña? En la intimidad Donde va con la iglesia Por eso Eso está ligado Al hecho que Eso se puede Cumplir Y realizar Y vivir Solamente En la comunidad cristiana Donde los demás Son echados afuera Tus amigas Tus amigos La cultura Ríen de ti Se ríen de ti O mejor Se ríen de Jesucristo ¿Qué? ¿Jesucristo ¿Dónde está? Es tu marido Que es un tonto Es tu marido Que tiene que cambiar Es tu mujer Son tus hijos ¿No? Eres tú Se ríen Se burlan de Cristo Se rían de Cristo En la pasión Porque era El momento En el cual Lo que hoy Es profetizado En este evangelio Se cumple En la pasión En la pasión Cristo Llega donde nadie puede llegar Y te arropa Con su manto Te arropa Con su misericordia Su presencia Creadora La luz de la pascua La victoria Sobre la muerte La victoria Sobre el pecado Te cura Profundamente Porque allí Tú te sientes amado Allí te podrán encontrar Con Jesucristo Jesucristo Allí te levanta Allí coge tu mano Allí coge tu mano Y te levanta Allí Allí Su manto Tocado En el manto también De los hebreos Estaban Los filateres Es imagen también De la escritura De la Torah Por eso es La palabra La palabra que te Que la iglesia te predica Los sacramentos La comunidad Todo es este manto Que te cubre Este manto que al tocarle Te une a Cristo Es tu única posibilidad Última Primera Y única posibilidad Tu esposo Es Cristo Si tu esposo no es Cristo Tu marido No será tu marido Tú sufrirás Neurosis Sufrirás Decepciones Sufrirás Sufrirás Esto vale para todos Para los chavales Que están de novios Para los chavales Que sueñan Con la novia O con un novio Para los seminaristas Para los curas Para los misioneros Si Cristo no es tu esposo El único que entra allí Si tu no No tienes esta experiencia Que en esta intimidad Que es tu corazón Llega a él Para darte Fidelidad Amor Compasión Derecho Y justicia Y justicia Te justifica Y te pone A vivir según la Torah A la luz de la Torah Te resucita Te hace persona Te da una dignidad Te da un valor Que nadie te puede dar Te entiende Te ama Te compadece Porque padece contigo Porque te consuela Está con tu soledad Si tu tienes esa experiencia Entonces Ya eres libre Ya tu matrimonio cambia Ya tu matrimonio se renueva Ya tu matrimonio es otra creación Es inútil Es solamente este el camino En el camino En el camino En la comunidad Por eso Esta hija Tiene un padre ¿Verdad? ¿Qué tiene que hacer el padre? De una hija Por ejemplo Que está de novia ¿Qué tienen que hacer los padres Que tienen una hija O si quieres Un hijo también Está hablando más de las hijas ¿No? De las mujeres Pero ¿Qué tienen que hacer los padres? O si quieres Los catequistas O los curas Lo que hace Este hombre Arrodillarse delante de Cristo Y decir a Cristo Por favor Baja tú Al infierno De mi hija A la muerte De mi hija Baja tú Implorar No hay muchas palabras Que decir Si tu hija No te escucha Si tu hijo No te escucha Si tu hija Si tu hija Está ahí Neurótica Porque exige de su marido Porque está Allí En una depresión Total Es inútil Que tú le hables Es inútil Arrodíllate Delante de Cristo Y pídele a Cristo De ir a Al encuentro De tu hija De tu hijo De la persona Que tú conoces De la persona Que está confiada Para ti Para que él Entre en esta intimidad Eche afuera Todas las idiotez Del mundo Todos los pensamientos Carnales Sentimentales Románticos Que se burlan De Cristo Que no es nada De sentimental Nada de romántico Y nada de 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 carnal Sino que la carne La pone al servicio Del amor En la realidad Bajando allí Fuera La niña no está muerta Está dormida Esta palabra Que resuena En nuestros corazones A ti mujer A ti hombre A ti esposa A ti esposo A ti novia A ti novia A ti cura A ti que te quise A nosotros todos Fuera Que Cristo eche fuera Toda la mentalidad pagana Todos los que se ríen de él Para que él pueda bajar Eso solamente En la intimidad De la comunidad Están echados Fuera el mundo Allí Podemos ser curados Ser cogidos Y salvados Cogidos Y llenados Y ponernos En pie Que quiere decir En pie Resucitados Allí Desde la intimidad Puede nacer Otra vida En la intimidad Con Cristo Cristo que baja A nuestra intimidad Nos resucita Nos hace persona Nos resucita Nos entrega Un nuevo matrimonio Una nueva misión Un nuevo ministerio Feliz semana De la intimidad Gracias.